bienvenidos a todos tenemos la información y tendremos la actualidad sobre los rumores y los posibles refuerzos para nuestro fiera en este clausura 2023 por ahí están dos equipos de carroñeros sobre un jugador que queremos que venga en lo personal yo quiero que venga porque podría ser algo muy bomba y ya andan de carroñeros y un jugador que también se podría ir de nuestra fiera arrancamos con la información 400 likes este blog so para que nuestra fiera tenga un digno 2023 arrancamos con la infograx y ahora sí un saludazo para todos ustedes aquí los comentarios del vídeo exo pasado muchos gracias por apoyar por dejar su buena vibra y aunque comenten al último y no aparezcan también gracias porque aquí andamos saludando a todos en este canal gracias cracks vamos con la info vamos con la información y cómo está la cosa ahorita ya la actualización de todos esos rumores y posibles fichajes que han estado sonando también aquí antes mencionar aquí a nuestros seleccionados rodocota ya andan entrenando fidel ambriz que está como de sparring para la selección mexicana éxito a estos dos cracks y también a otros también seleccionados también ahí a angelito mena que vamos a ahorita de él también bayron castillo y yo el nathaniel campbell mucho éxito para estos cracks vamos con la información así cracks a ver el primero que sonó fue murillo tenemos aquí que el club león como que primero se fijó en extremos ya sea por derecha por izquierda más bien por derecha estoy pero bueno el primero que no fue murillo como es ahorita la situación de murillo como va esa situación y ya investigando ya la actualización es esta que por el momento no hay una oferta oficial o sea no hay oferta no hay ahí el papelito sobre la mesa no hay nada de eso simplemente fue el rumor y aparte mencionar la cláusula de rescisión que está exorbitante pues podría ser que este jugador sea descartado para que refuerce nuestro club león este fue el primero que sonó y pues ahí está buen jugador eso sí buen jugador pero por el momento descartado no hay no hay más que simplemente rumor y no hay oferta oficial hasta el momento por el momento otro también el segundo que eso no fue leonardo sequeira que por ahí se decía que una compra una posible compra igual también jugador de extremo derecho bueno extremo a extremo derecho izquierdo y por ahí también se sonaba lo de angelito mena la salida vamos a ver angelito mena también pero bueno ahí este una posible compra y ya checando su ficha ahí menciona que pues ya es ya regresó en el belgrano en argentina no hubo compra por parte de los gallos del querétaro al parecer no ha habido compra por otro equipo hasta el momento siguen en espera pero por el momento ya lo ponen de regreso a su anterior club entonces podría ser que descartado también este jugador así es vamos con algo más poquito de interesante que a muchos les gustó es sobre este jugador joaquín montesinos ya hay actualización también de él sonó en las chivas que bueno que el solos lo iba a comprar siempre se iba a hacer la opción de compra con querétaro con cruz azul con los chiquitines y con nuestra fiera cuál es la actualización ya salió información nueva indagando en las redes deportivas pues mencionan bien ahí está su fin de préstamo tiene la opción de compra no la han hecho aún pero él quiere regresar a chile quiere regresar a la liga chilena y sobre todo con el colo colo no ha vestido esa playera playera la cual vistió su padre su papá jugó en el colo colo y él quiere él quería ir quiere acercarse a este club entonces su futuro podría ir fuera de la liga mx al menos que salga último instante los solos y si siempre si lo compren pero por el momento se está alejando también alejando de la liga y alejándose de un posible refuerzo para nuestro club león pero todo puede pasar es saben que esto los fichajes último en última hora poco pero bueno esto es al momento al momento se está alejando vamos ahora con otra otro y este para mí lo particular me gusta mucho aunque de pinta de que no pero a mí me gusta y ya están de carroñeros ya hay carroñeros se acuerdan de este de este rumor bueno desde que nadie tocó pero aquí lo vimos investigando y encontramos de pura chiripa esta info de echeverría un contención lo que necesitamos a falta de colombaby y a bajo nivel de de iván rodríguez y de ambriz que comete muchos errores este claro es un chavo que tiene que ir mejorando y lo va a hacer en mucho futuro y fidel ambriz este ya está más madurón ya tiene más constancia y también estuvo sonando por esto hay indagando recuerden estas palabras que mencionó echeverría dice porque cuando fueron por di yorio estaban entre estos dos di yorio y echeverría juan el everton ex compañero de di yorio y mencionó este jugador me informaron que tenían toda la disposición de llevarme en diciembre eso sigue vigente porque saben que quedó libre cuando termina el torneo hasta rodrigo fernández mencionó sí sobre echeverría no lo vi muy convincente pero ojalá le cumplan y que siempre sí en diciembre pero bueno ya hay nuevas que hay actualización y hay dos equipos que pues ya están carroñando este jugador y por ahí la nueva información sale que los rojineros del atlas y los gallos del querétaro podrían ir sobre este jugador sería un grave error dejarlo ir yo veo mucho en este jugador posiblemente mejor que colom baby un pivote que también puede jugar a la defensa y te das cuenta lo lo que es en la recuperación del balón también puede jugar por la lateral derecha o sea este jugador tienen que ir si o si el club león a falta de un contención de jerarquía entonces ahí está la nueva actualización que si león se apendeja podría ir a liga mx pero con el atlas o con querétaro porque este jugador no quiere renovar con el everton dice que quiere salir y apunta a la liga mexicana así que si león no se pone las pilas y no le cumplen que en diciembre que siempre si no se lo lleva y luego van a ver vamos a andar pariendo chayotes ahí de cal nos quitó este vato nos hace gol van a ver este para mí sería uno de los buenos que reforzaran nuestro club león pónganse vivos pónganse buzos club león martínez pónganse buzos no lo dejen ir capaz es otro di yorio pero en la contención di yorio garra mucha garra capaz es otro así vamos con otro cracks vamos con lo que sigue recuerden los lópez lisandro y leo lópez ya también hay actualización con lo de leo lópez que ya es nuevo lo hemos mencionado estaba entre solos o nuestra fiera un acercamiento de un posible regreso pero apuntaba más a los solos eso se los mencioné en un vídeo anterior y pues ya los solos del tijuana lo hacen oficial leo lópez ya con más ya con más este madurez muy buena contratación y aguas con el solaje y por ahí lo de elisandro que todavía tiene contrato y ya lo están apuntalando a que va a salir pero todavía tiene contrato eso es la nueva y el mundo no se sabe si vaya a salir o no estas son las actualizaciones de las posibles altas de nuestro club león ahora vamos como estamos con esto también de las sobras las sobras que vienen del pachuca que esta vez si queremos denos denos obras y no esas sobritas y la primera que sonó fue inestrosa que ese valor ya va a subir esto ya va a subir inestrosa recuerden el tuitazo que él mencionó no me digan sobras se puso el saco ojalá si sea cierto eso pero hasta el momento no se sabe esa es la nueva actualización no ha habido nada más que ese tuitazo es lo último que se ha sabido igual también lo de de la rosa que ya ha habido pretensiones temporadas atrás tampoco se ha sabido nada estos dos no ha habido actualización no más estoy recordando ahí un poquitín cómo va la cosa vamos con las posibles bajas recuerden que el club león se va a deshacer de jugadores de peso así mencionó martínez y pues por ahí la primera baja que ya estaría es la de a mano izquierda arribita ahí está fede martínez que puede ser la primera y angelito mena que cada vez estaría alejando más del club león recuerden el vídeo que hicimos hace unos días en donde él tiene de corazón a su anterior equipo al emelec entonces él quiere retirarse en ese club vamos a ver si a lo mejor queda angelito mena para un torneo más y de ahí se va o después del mundial se va porque el club león anda en busca de extremos y bueno la de fede martínez que ya lo quieren mandar a uruguay le están buscando equipo ya también información extra lo de jairo moreno recuerden que si no han visto ese vídeo aquí les digo que él renovó contrato en el 2020 le quedarían por tres años le quedaría entonces seis meses hasta octubre 2023 se le vence contrato a jairo moreno y tiene está protegido con una cláusula de rescisión de 15 millones de euros entonces jairo moreno si no pasa algo extra extraordinario pues se quedaría con ese club todavía estos seis meses que quedan de contrato ahí está la información la actualización de todos estos rumores que opinan al respecto creo que si saben de uno más echen los comentarios podemos en otro vídeo de acción de compartir suscribirse dejar su la en nuestro vídeo de acción y que ruja nuestra fiera hasta la próxima crack